Un tema donde estamos seguros que a usted le va a encantar Ha llegado el momento de que usted bailador Empieza a agarrar a su pareja Lo vamos a empezar a hacer bonito, despacito, suavecito Queremos saludar a todos los cuerpos técnicos en general Que hoy los chamacos que llegan primero y se van al último Le mandamos un saludo para ellos Ingenieros de iluminación Nada más y nada menos Al cuerpo técnico que hoy nos acompaña Llaman para que no bailes y lo gocen Señoras y señores, toca el turno Sensación Barranco para bailar y gozar, mira Vamos a agarrar a su pareja Lo vamos a empezar a hacer bonito, despacito Ha llegado el momento de que usted bailador, niño, chamaco La banda que nos acompaña comienza a bailar Agarra a su pareja Lo empezamos a hacer bonito, mira La Barranco Manía Dale, 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 dale Dale sabroso, sensación Barranco, mira Mira que sabor Todos los regañados Estamos en su fiesta Tercer aniversario, mira Esa noche aquí en Tobias Barranco Manía Dale con sabor, mira Queque Todos los gemelos fantásticos Dale sabroso, chamaco Dale sabroso Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz ¿Cómo se llama? Ya soy feliz, mujeres Ya soy El Richard de Becha, Belli Ya soy ¿Dónde las bandas de la Jueva del Oso? Ya soy Adictos aferrados La Barranco Manía Porque he encontrado la diversión para mí Dale con sabor Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Ahí está mi compadre Gustavo El Richard Todo la banda Para mí Yo La Barranco Manía Ya soy Dale sabroso, mira Porque he encontrado la diversión para mí Hoy aterrizamos el león La libertad Guauti, Nani, Sali, México Se apuante en mi pa' Porque ya me voy caramba ¿Cómo se llama? Carro, Tele Palo, Carro, Tele Que baile la banda Palo, Carro Solo buena música Palo, Carro, Tele Queque Palo, Carro, Tele Dale, 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 dale Con el Miramar Palo, Carro, Tele ¿Cómo se llama? Palo, Carro, Tele Dale sabroso, dale sabroso Los Carro, Tele Queque Si te vas conmigo, negra Buenas noches, bienvenido Palo, Carro, Tele Palo, Carro, Tele Con el Miramar Barranco Manía Palo, Carro, Tele Me voy Palo, Carro, Tele Que baile la banda Palo, Carro, Tele Si te vas conmigo Ya llegó mi copo de Tío Camacho Palo, Carro, Tele Ven Palo, Carro Eche en tierra y la delincuencia organizada Carro, Tele Queque Que conmigo Dale, dale, dale Chíngate una flauta Chíngate una flauta La Barranco Manía Mira que sabores Estamos de regreso Hoy La Barranco Manía Ahí está mi comadre Lo necesita Independiente y toda la banda Adicto hacia Ferrado La Barranco Manía Ingeniero de Iluminación Dale, sabroso, mira Gracias a Don Pedro Perea A Fausto Perea Dale, sabroso, mira La banda de YouTube La Barranco Manía La gente de Richard TV Barrancazo para ellos La Barranco Manía La gente del proyecto Sonidero Ya llegó la pasión del barrio Esta noche Dale, sabroso, dale, sabroso La Barranco Manía La Barranco Manía ¿Cómo se llama? Tiene lo que me gusta Ahora Ahora ¿Cómo se llama? Buenas noches Buenas noches, bienvenidos Estamos de regreso en El León Esto es La Barranco Manía Dale con sabor Para mi canal Sonido Campos La chica es ver ahí con la banda Dale, sabroso, mira Dale con sabor Y empieza a bailar la banda Dale, sabroso Solo Buena música Mira qué sabor es Se llama La banda de San Juan y Sacana Hoy Para el señor Raúl López Jr Le mandamos un saludo para él La banda de San Juan y Sacana Oye, mi nera Toda la familia Piña Mira qué sabor es Oye, mi nera ¿Cómo se llama? Mi canción Oye, mi nera Que yo te canto Con alma, vida Y el corazón Ven, ven La banda de Ciudad Cuauhtémoc Oye, mi nera Hasta mi carnal es Zapatitos de Oro Mi carnal es Eban Oye, nera Hice lo bonito con sabor Mi nera Con este ritmo pa' los mulatos Que este es el gusto del Miramar Ven, ven Oye, nera De los grupos mexicanos Mi canción Para ti, para ti La pasión del barrio El proyecto sonidero Mi compadre Juanito Continúa más adelante Señoras y señores En este gran programa Primera intervención Sensación Barranco Estamos felices, contentos Tercer aniversario